Punto Info, la universidad es noticia. La UNL recibió a 137 estudiantes extranjeros, llegaron de 16 países diferentes y estarán al menos 6 meses en la Universidad Nacional del Litoral. En este caso se trata de 137 estudiantes que nos visitan en el marco de los convenios bilaterales que la universidad tiene suscriptos con sus universidades socias y además una decena de programas que demuestran un poco el funcionamiento y el crecimiento que ha tenido el área de relaciones internacionales en estos últimos años. Tenemos estudiantes de 16 países de distintos continentes, hay estudiantes europeos, por supuesto estudiantes latinoamericanos, la verdad que es muy nutrida la delegación y de una gran variedad. Todas las unidades académicas, creo que la mayoría de las carreras que allí se cursan van a tener estudiantes de intercambio y esto implica que consecuentemente va a haber estudiantes de la UNL viajando por el mundo también en este semestre. Todos los estudiantes que nos visitan tienen la obligación de cursar un semestre, cursar y aprobar las materias que cursan. Nosotros tenemos la obligación de certificar esa tarea para que esto luego sea acreditado en sus respectivas universidades de origen. Me voy a quedar un año entero, o sea, imagínate las expectativas que tengo, altísimas. Nada, si me han dicho que es una ciudad, a ver, muy tranquila pero que hay mucha fiesta, mucho ambiente universitario, entonces se parece mucho a mi ciudad de España, entonces vengo con muchas ganas. Yo vengo de Santiago de Compostela, que no sé si la conocéis, es una ciudad, es la capital de Galicia, de España, es también muy universitaria, es famosa, tiene un camino de peregrinaje, el camino de Santiago. Llevo allí estudiando tres años, yo soy de Lugo, que está a 100 kilómetros, ya he ido a la Facultad de Ciencias Médicas, también he ido al Hospital Iturraspe y tengo que ir al Cushen, o sea, voy a conocer un poco toda la ciudad con las clases. Pues tengo grandes expectativas, o sea, porque soy el único de mi universidad que hace más de tres años que no viene a la Argentina y pues me habían platicado muy bien de la universidad, que la gente de Santa Fecina es muy amable, la universidad es muy buena, es una de las mejores de Argentina y por eso me decidí de venir aquí. Vengo de mi provincia en México, se llama Yucatán, la capital es Mérida, está al sur de México, estoy cursando ahorita la carrera de Arquitectura y Urbanismo. Tuve dos clases y pues sí es bastante diferente como es en México, te obligan desde el primer día a leer bastante y pues tuve que ir a la fotocopiadora a sacar todos los papeles para que yo me ponga el día. Hasta el momento me estoy llevando a gran parte porque yo vivo en una residencia estudiantil, no de las raíces de la UNL, una parte, pues todos somos intercambistas, todos somos extranjeros, pues ahorita somos una gran familia, pues somos de México, España, Alemania, Brasil, Francia. Me decidí porque desde hace años quería viajar a Sudamérica y pues qué mejor lugar que a la Argentina. En FADU ONL culminó el noveno Congreso Regional de Tecnología de la Arquitectura. El Congreso se desarrolló entre el miércoles, jueves y viernes, han venido aproximadamente unos 150 profesores y docentes de las universidades nacionales, además de Paraguay y Uruguay, que son también parte integrante de esta red regional de tecnología, que ya en el noveno Congreso y ya en la espera de los 10 años y en el décimo que hemos acabado de decidir que se haga en la Ciudad de La Plata, hemos podido llevar adelante en forma consecutiva. Muy contentos con el resultado, sobre todo porque en forma coherente con el Congreso, en forma paralela, se desarrolló en la facultad un taller de ideas que contó con la participación de muchos integrantes de la comunidad universitaria, alumnos y docentes. Esto se desarrolló también con el aporte de quienes fueron los conferencistas y que tuvieron unas conferencias magistrales, acá mismo en el Salón de Actos, y tanto el doctor arquitecto Guillermo Gonzalo como el diseñador industrial Nicolás García Mayor han podido cautivar, digamos, a los estudiantes porque fueron charlas abiertas y a los mismos docentes que vinieron a participar del Congreso. Se presentaron más de 80 ponencias en tres ejes y bueno, estamos un poco tratando de cerrar la jornada un poco cansados también porque esto agota bastante en la continuidad, hemos tenido que cumplir roles de coordinadores, bueno, sobre todo la gente de aquí de la facultad se ha comportado de una manera muy solidaria, los no docentes, los docentes, los secretarios, participando prácticamente en todas las instancias y en el inicio y en cada una de las charlas. Si bien el eje convocante era la construcción sustentable, se han presentado ponencias de actividades académicas, de espacios académicos, de materias, de estructuras, de construcciones, de las materias, de instalaciones y también trabajos de investigación y de extensión, o sea, pero todo dentro, digamos, desde ese eje que estructuró un poco la jornada. Tal es así que también los dos expositores, los cuatro, perdón, expositores, porque hubo dos locales, además de estos dos que mencioné antes, también la empresa Sintre de aquí de Santa Fe, que ha realizado innumerables obras de arquitectura y de construcción. Di una charla el día jueves al mediodía y el jueves a la noche fue la charla del diseñador, del arquitecto Mauro Charela de aquí de la casa, que también habló sobre la temática. Todos docentes de las áreas de tecnología, de enseñanza de la tecnología, de las facultades de arquitectura que forman parte no solo de la red, sino que ha venido gente de otras universidades nacionales como Tucumán, Córdoba, Rosario, Nordeste, Mar del Plata, La Plata, Buenos Aires, además de colegas paraguayos y uruguayos. Santiago Loza participará del ciclo 10x10 en el Foro Cultural. Será con la charla titulada Escribir, por escribir apuntes sobre la insistencia y la diversidad. Con motivo de la celebración de los 10 años de la inauguración del edificio nuevo del Foro Cultural UNL, llega el próximo viernes 25 a las 20, una nueva fecha del ciclo de charlas 10x10 de la mano del reconocido dramaturgo y director en la Sala SAER del Foro Cultural 9 de Julio 21.50. La entrada es libre y gratuita. Habrá foros, cursos y conversatorios en el marco del Congreso de Extensión de AUGM que se estará realizando en la Universidad Nacional del Litoral del 7 al 9 de septiembre. Bueno, en el marco de este Congreso, el tercer Congreso de Extensión en el marco de AUGM, que es la asociación de la Universidad del Grupo Montevideo, es importante destacar la dinámica del Congreso, que va a contar con conferencias centrales, con paneles centrales, y a su vez todos los trabajos presentados, que son más de 700 trabajos, van a estar en el marco de foros y conversatorios. Los foros en el Congreso, van a ser 8 foros, bueno, tiene una dinámica y un programa especial dentro del Congreso, donde los trabajos y las experiencias, los trabajos más teóricos y las experiencias se integran en ese foro y da lugar, digamos, a la reflexión y debate acerca de la temática de cada foro. Y todos los trabajos se presentan en conversatorios, las experiencias en su forma de póster son presentadas en los distintos conversatorios, o sea, todo trabajo es presentado en este marco en conversatorios afines, digamos, a los trabajos que cada uno, digamos, ha ido, que cada una universidad ha ido presentando. Es importante también destacar en ese sentido, dentro de los foros, hemos ido impulsando, ya que el Congreso está organizado por la Comisión Permanente de Extensión de Cultura y la Comisión Permanente de Comunicación, un foro especial de comunicación y medio, y un foro especial de cultura, donde, aparte de los trabajos, en el caso de cultura, también hay una serie de, está prevista una serie de actividades culturales, sobre todo las dos noches, el jueves 7 y el viernes 8, actividades, bueno, culturales y especialmente musicales donde se rescata la música latinoamericana, aprovechando también en un encuentro, congreso de música organizado por nuestro Instituto de Música, que va a estar coexitiendo, digamos, e integrándose al Congreso de Extensión. Así que, digamos, esto es muy importante destacar. Y a los 8 foros, le sumamos el encuentro, el primer encuentro de estudiantes de Extensión Universitaria, estudiantes que están abocados, que realizan trabajos y proyectos y programas de extensión, y el primer foro, y el primer encuentro, perdón, de museos universitarios en AUGM. Así que, bueno, todo esto constituye, que sumado a las conferencias centrales y a los paneles, constituye realmente un congreso de una magnitud importante. La fecha es 7, 8 y 9 de septiembre, en sede de la Universidad Nacional del Litoral, donde básicamente va a estar en Ciudad Universitaria y en Paraninfo y en Rectorado, actividades centrales. Un estudiante avanzado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL habla acerca de la propuesta de dicha facultad. Acá en esta facultad, además de la carrera de contador, uno puede estudiar lo que es la licenciatura en Administración y lo que es la licenciatura en Economía. Para las tres carreras, el periodo es de cinco años. Los dos primeros años son en común para las tres carreras y después ya del tercer año al quinto ya es más específico, según lo que cada uno eligió. Por ejemplo, las primeras materias que son uno ni bien ingresa, por ejemplo, Derecho Público, Administración y Matemática, son materias en común para las tres carreras, como pueden ser también las contabilidades, los demás derechos. Y ya después, más específico, en tercero, en quinto año, por ahí te toca unas matemáticas según lo que uno va eligiendo, para ir matemática para economista, otras son las matemáticas financieras para los contadores, según la carrera que va eligiendo cada uno. Consejos, primero en principal, que les gusten mucho las matemáticas y también la contabilidad. Creo que durante los cinco años se ve mucho lo que es, primero según pantallazo general de lo que es la contabilidad y después más específico, son diferentes registraciones que se van haciendo a lo largo de los años y también las, bueno, diferentes tipos de matemáticas, desde lo básico hasta lo más aplicado. Y otra recomendación, como contador o como cualquier otra carrera, la predisposición, el compromiso de todos los días, de sentarse un rato a estudiar y repasar lo que uno fue dando en clase y demás. Bueno, por ejemplo, además de la biblioteca, la facultad ofrece un predio donde uno puede acceder para hacer deportes, para vacacionar. Además, por ejemplo, contar, en mi caso tuve la experiencia de haberme ido de intercambio, que son otros de los beneficios que te ofrece la facultad. Como también haber arrancado a los 20 años, hace un par de años, a trabajar en lo que son las pasantías, que son politrabajos de poca carga horaria, donde uno se puede acostumbrar o se puede adaptar fácil a lo que es el cursado con el trabajo y los estudios. Y también, además de eso, hay becas, ya sea de apoyo económico, como becas de transporte y demás que te va ofreciendo la facultad. Y hay fotocopiadoras que también por ahí te ofrecen ciertos beneficios. Tenés una cantina para los recreos que uno tenga entre diferentes cursados. Hay también lo que es el auditorio, donde es una sala amplia que se hacen diferentes charlas de gente reconocida. Como también tenés, bueno, lo que es Bedelía, que es el sector donde uno informa acerca de si se dictan o no las clases, las aulas, el profesor. Y, bueno, también tenés los centros de estudiantes, donde son las organizaciones, donde te van ayudando a lo largo de las carreras. Uno para ahí tiene dudas en las materias para inscribirse, los profesores con los que cursar y demás. Entonces esos chicos te van dando como apoyo a lo largo de los años y según su experiencia.